En la Comuna 5 de Barranco Bermenja inició la segunda Copa Plus 40 del Barrio Primero de Mayo. En ella están participando 11 equipos que jugaron este fin de semana. Este fin de semana dimos inicio a la segunda Copa Plus 40 Barrio Primero de Mayo, en el cual están participando 11 equipos, de los cuales se dividieron en dos partidos el sábado y domingo, tres partidos el sábado y dos partidos el domingo. Bueno, el sistema de juego es todos contra todos, clasifican ocho y después hacemos ronda de eliminación directa, donde se van eliminando sucesivamente y se premiará campeón, subcampeón, tercer puesto, goleador, vaya y tenemos una novedad especial que vamos a premiar al técnico ganador. Los ganadores se van a la ronda eliminatoria para tener así la victoria. Lo expresado por el organizador, todos los equipos compiten contra todos. Al momento tenemos 11 equipos, estuvimos esperando para ver si de pronto nos llegaba el equipo número 12 para que no quedara ningún equipo descansando, pero a la fecha no ha llegado nadie, ya tenemos el Fisturi realizado de todo el torneo, pero igual se invita a todos los equipos porque no pensamos terminar este y arrancar con la tercera versión el mes de junio para finalizar en diciembre con el hexagonal del Nuevo Oriente. Bueno, invitamos a toda la comunidad barranqueña, amante del fútbol, una categoría de veteranos, como se dice, pero se está jugando un fútbol muy sabroso, los días sábados y domingos después de las 5 de la tarde. Este sábado y domingo se jugó la primera fecha. Hoy los organizadores esperan que toda la comunidad participe alentando a sus equipos preferidos en la cancha.